Siguiendo con la temática que hemos visto en los últimos videos sobre criminales que son quemados vivos, hablaremos de este último video que cerraría la trilogía y dejaremos este tema por el momento. Como ya sabrás, el ser quemado vivo es considerada por una gran mayoría de las personas como la forma más dolorosa de irse de este mundo. Se intenta ser lógico o científico con datos como que al dañarse las células nerviosas sensibles al dolor ya no sientes nada. Créeme que es algo que tú ni nadie quieres saber de primera mano, no como nuestros dos protagonistas del siguiente video. Antes de continuar te invito a suscribirte para no perderte de este tipo de videos. Y sin más, bienvenido a navegar una vez más en el interminable mar de violencia. No, no, no. De los pies, de los pies, que sufre a Weger, merga. Si quieres ir derecho a la pinta, a la pinta, a la pinta, a la pinta, a la pinta. Que se vea ahí del puto y la diga, mira Moreno, lo que se parte. El siguiente video surgió como en muchos de estos casos en redes sociales, siendo el usuario de Twitter Código Negro, quien en su perfil subió el día 7 de diciembre de 2019, un video de apenas 50 segundos, en el que presenciamos a plena luz del día, a dos hombres en algún monte o lugar rural. Los sujetos se encuentran atados de manos y de pies, y podemos escuchar la voz de un hombre que dirige amenazas a un tal negrito, y al grupo de los escorpiones y ciclones. El grupo de los ciclones surgió en 2015 como una separación tras una disputa entre líderes del cártel del Golfo. A su vez, los ciclones tendrían como su brazo armado a la célula de los escorpiones, siendo estos los dedicados al sicariato. Los hombres que vemos atados en el video, pertenecerían a este grupo según la publicación de Código Negro. Los motivos del por qué estas personas serían ejecutadas, además del obvio conflicto armado por la disputa de Reynosa-Tamaulipas y el control de las actividades ilegales, es que presuntamente estas personas habrían secuestrado y asesinado a mujeres inocentes. Por lo que el cartel del Golfo habría dado con estos hombres, capturándolos y preparándolos para su ejecución. Y bien, ¿qué podemos ver en el video? Mientras el hombre continúa hablando y amenazando a los demás grupos, podemos ver una hilera de fuego dirigiéndose a los hombres, que ya se encuentran completamente empapados de gasolina. Rápidamente, los hombres son envueltos en llamas completamente, revolcándose inmediatamente del dolor, a la vez que gritan de manera horripilante y en agonía. Entonces, uno de los verdugos se burla diciendo, griten ojetes. Después de unos segundos de agonía, le disparan en varias ocasiones en la cabeza a los dos hombres, terminando de esta manera con sus vidas. A continuación, te dejaré el audio del video, ya que por cuestiones de YouTube, esto tiene que estar completamente censurado. Esto le pasará a todos los pinches mugrosos de los escorpiones y ciclones que andan cagando el palo aquí en rojo. Tú, pinche negrito Joto, sigue mandando a tus pendejos escorias que mandaste a robar trocas y a secuestrar mujeres inocentes, güey, que no tienen nada que ver en esta pinche guerra. La familia es sagrada y se respeta. Y esto les va a pasar a tus piedreros ganchados, como tu papá, la pinche panila. Andan queriendo meterse culeros, pero se van a pelar toda la verga, Joto. Secuestras y matan mujeres inocentes. Y ustedes, chavalos, no se vayan en el rollo de pendejos que ni les pagan, güey. Valoren su puta vida. Y no terminen como estos güeyes, que no les va a quedar mi madre. Operativa Gama 16. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre, recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.